... Coronel Portocarrero, ¿cuáles son las penas que están en el Código Penal acerca de los falsos autólogos? Bueno señorita, acá la división de estafa dentro de la estructura de la Dirección de Inventación Criminal y Apoyo a la Justicia de la Policía Nacional viene a diario combatiendo el ejercicio ilegal de la profesión, en este caso de odontólogos, como también lo venimos haciendo el ejercicio ilegal de abogados, de obstetrices, de ingenieros, de todas las carreras porque hay personas inescrupulosas que se agencian de un título profesional falso, se agencian de una colegiatura y ejercen la profesión en forma ilícita, irregular ¿Por qué debemos de luchar en contra del ejercicio ilegal? Efectivamente, la policía en este caso, el Ministerio Público viene luchando con esta actividad ilícita de malas personas que se atribuyen una profesión y va en desmedro de la buena calidad del profesional, ya sea odontólogo, abogado, ingeniero, médico, obstetra desprestigia la profesión, porque a medio de esta actividad ilícita, al no tener la preparación académica adecuada la experiencia, las prácticas pre y post profesionales, dan un servicio mal a la población con repercusiones muchas veces que va en contra de la salud, derivándose en lesiones graves hasta llegar a la muerte como es el caso de algunos médicos que realizan la actividad de la medicina y practican prácticas abortivas irregulares de la misma forma, un odontólogo que no está preparado al realizar una actividad, llámese una extracción de una pieza dentaria o una endodoncia, que es de alto riesgo, de preparación, puede desencadenar una infección generalizada y la persona muere por eso es que la policía en este caso realiza constantes operativos uno, para identificar quienes son estas personas que atribuyendo un falso título y una colegiatura vienen realizando esta actividad ilícita prueba de ello es que tenemos casos ya resueltos aquí en esta división de estafas acá tenemos un caso reciente de un falso odontólogo también lo tenemos en el caso del distrito del Agustino, que hemos intervenido la semana pasada a Edgar King Juentes Severino y esta persona venía realizando la práctica de extracciones, curaciones, endodoncias ha sido puesto ya a disposición del ministerio público y esperemos pues que sea denunciado por el judicial y que le pongan la pena que le corresponde porque según el código penal en su artículo 363 el ejercicio ilegal, ilegal de la profesión en este caso el ejercicio ilegal de la odontología sanciona de 4 a 6 años de pena efectiva ¿en qué casos se da la pena efectiva? porque hablamos de penas preventivas a ciertos casos y penas efectivas a otros casos la pena efectiva, el código penal le señala claramente es pena efectiva, pena de privación de la libertad de un establecimiento penitenciario de 4 a 6 años ahora, lógicamente en el proceso investigatorio nosotros como pesquisa, como policía acumulamos la mayor cantidad de pruebas mucho reincidimos nosotros en ver la reincidencia la habitualidad de esta persona que si en alguna oportunidad ya tiene antecedentes sobre la misma actividad lógicamente las penas van a ser efectivas y serán sancionados según cumplirán en un establecimiento penitenciario se está hablando de un plan de la policía nacional de ustedes con el colegio odontológico a fin de poder erradicar, son alrededor de 8 mil dentistas ilegales inhabilitados para cumplir con esta misión ¿qué opina acerca de esto? nosotros como lo vuelvo a decir estamos detrás de estas personas que ejercen el ejercicio ilegal de la profesión en forma clandestina atribuyéndose ser médicos, ser odontólogos para lo cual concurren a otra comisión de otros delitos falsifican para comenzar el título profesional de una universidad luego luego atribuyen o usurpan la colegiatura de un médico de un odontólogo legalmente colegiado entonces ya estamos frente a un delito de fe pública y falsificación de documentos y y falsedad genérica porque están atribuyendo un título que no le corresponde en este caso a la colegiatura que le corresponde a otro médico legalmente inscrito entonces los delitos se van acumulando y por eso es que nosotros pedimos la colaboración del colegio en este caso el colegio de odontólogos para que nuestra actividad sea más efectiva lo que va a hacer el colegio es proporcionarnos oportunamente los datos de las uno de los odontólogos legalmente colegiados con sus datos identificatorios con los datos del consultorio o el lugar donde prestan el servicio en la colegiatura quizá datos personales fotografías del verdadero odontólogo para compararlos al momento que la policía interviene un lugar clandestino donde estas personas vienen ejerciendo ilegalmente la profesión una forma en la que puede mejorar el colegio odontológico lo mencionábamos fuera de cámaras era hacer un convenio con la RENIC puede hablarnos acerca de esto por favor efectivamente ahora en la actualidad la tecnología ha avanzado con fines de identificación tenemos el sistema AFIS de la lectura biométrica de las crestas papilares del dedo índice derecho e izquierdo lo que ya se viene utilizando en muchos establecimientos tanto particulares instituciones ya me notaría universidades ministerios la misma policía lo venimos utilizando en nuestro laboratorio de criminalística en que consiste en que la RENIC tiene una vasta información respecto a los datos identificatorios de todas las personas inscritas en el cual resalta en primer lugar la lectura de las crestas papilares del dedo índice derecho es el sistema AFIS y la lectura es biométrica aparte que la fotografía aparece también de la persona a quien le corresponde esa lectura biométrica entonces RENIC da ese servicio lógicamente a quienes lo solicita en este caso el colegio lo puede solicitar hacer el trámite correspondiente en dicha institución que es la RENIC ok para poder concluir podría darle un mensaje a todas aquellas personas que nos siguen a través de nuestro canal de no de estar muy atentos a este tipo de cosas que usted este tipo de tips por así decirlo que usted nos ha dado para evitar caer en manos lógicamente la persona que acude a un consultorio si se ve duda por la misma atención las características como viene atendiendo estos falsos odontólogos tomar nota de la colegiatura e ingresar a la página del colegio odontólogos y ver la veracidad de que si esa colegiatura lo corresponde a la persona que lo está atendiendo en el consultorio además venimos también poniendo mucho énfasis en las personas que en este caso se especializan en alguna son técnicos odontólogos llámese técnicos en prótesis técnicos en alguna actividad relacionada con la actividad misma de la profesión odontóloga que muchas veces con el tiempo van adquiriendo algún tipo de experiencia y van ejerciendo la profesión de odontólogo ya extraen hacen curaciones sin estar facultados para dicho fin porque la colegiatura es la que le da la potestad a un profesional de ejercer legalmente la profesión sin el riesgo que implica para el usuario muchas gracias coronel por tu carrera por esta entrevista la policía nacional en este caso la decisión de estafa está a su disposición y la coordinación tiene que ser más estrecha